Música Regresamos ya a esta plataforma digital neutral FM Este es su espacio favorito Desde los ríos hasta los En Sánchez la fe Cristo Rey Pero también estas son opiniones que se Que llegan muy lejos a varios países de América y de Europa Estamos aquí con la dirigente comunitaria Santa Melinciano de los Ríos Una dirigente comunitaria que también tiene simpatía Por los partidos políticos, una militante política Pero vamos de inmediato a la parte comunitaria Y luego vamos a abordar la parte política Santa, buena noche, ¿cómo se siente? Muy buena noche, yo me siento bien, gracias a Dios ¿Y ustedes cómo están en estos tiempos navideños? Estamos bien, estamos bien Estamos aquí tratando de hacer un buen programa Esperamos que esta entrevista con usted sea Muy exitosa, sea muy fructífera Y que la gente de los ríos Y de la secundación Y otros lugares Se sientan bien y saquen el provecho De la misma Santa, tengo entendido que es una dirigente comunitaria De muchos años, ¿cómo le viene Esa voluntad, ese deseo de seguir trabajando En favor de la comunidad de los pobres? Bien, a mí el deseo de ser comunitaria De trabajar por los ríos Eso nació porque yo vengo de San Cristóbal De la comunidad de Pledis en el Comiel Y cuando llegué a los ríos Yo veo que no No existe junta de vecinos No hay asociaciones comunitarias Ni nada Y las calles Esas calles estaban que parecían caminos vecinales No se podían transitar Y yo dije, no Voy a la junta de vecinos Para ver si se resuelve este problema A ver si nuestro sector progresa Luego me fui Asigné una comisión De mi junta de vecinos Fuimos a la obra pública En ese entonces estaba todavía Crespo Él nos dio una mano buenísima Nos asfaltó todas las calles Todas las calles estaban Yo no estaba Él nos puso esa calle Que parecía un percado En eso El sector de los ríos Dio un cambio O sea, la comunidad de la Guayubín ¿La Guayubín? ¿Qué otra calle más? Ah, la Guayubín La Río Grande San José Y Guayajal Y aparte de Esas calles que fueron asfaltadas Y que la mano amiga Se la dio El actual diputado Todavía creó Que antes era director de tránsito ¿Qué otro problema? Usted siempre como presidente De la Junta de Vecinos Que duró cuatro años ¿Qué por otro problema Usted luchó? Bueno, yo luché Porque Nos hicieran Una estancia infantil Que la necesitaban mucho Un día yo estaba Sentada en mi casa Estaba lavando hasta en Chor Llegó una comisión de De educación Buscando a la presidenta De la Junta de Signos Porque yo era la presidenta Y Yo dije Ay, pero que yo no puedo ahora Yo estoy en Chor No quiero ir a recibir comisión No, no, venga Eso es mi importancia Y cuando yo fui Me dijeron ¿Ustedes la Junta de Vecinos? La presidenta de la Junta de Vecinos? Y yo Sí Para servirle Ah, que nosotros queremos un solar Para hacerle una estancia infantil Aquí en los ríos Pero nos dicen Nos dicen Los municipios que aquí no hay solar disponible Y yo les dije Sí Hay un solar disponible Aunque Ellos dijeron Y después Vamos a mostrármelo Yo fui y se lo enseñé Entonces Ellos dijeron Está muy bien Porque está Al lado de los pobres Aquí no hay bulla No hay cañada Está súper bien Pero hay un problema ¿Cuál es el problema? Que Que el solar es muy pequeño Dije Ah, no Pero esa casa del lado La están vendiendo Vamos Ustedes la compran Y completan el solar ¿Me dijo usted? Sí Sí Entonces ellos dijeron Ah, pero la idea no está mal Y usted me puede Comunicar con los dueños de esos solar Le dijo Claro Yo vivo en Nueva York Pero yo tengo los contactos Le dije Ah, pero contátenme con esa persona Le dije Ah, no hay problema Bueno Me fui a la casa La llamé Y se pusieron muy contentos Ya la semana vinieron Vendieron E hicieron la estancia Es decir que Por la orientación Certera que usted hizo Las informaciones Valedera que usted le dio Eso facilitó Que se ampliara el terreno Y se construyera La estancia infantil Que está ubicada ¿Dónde? Exacto Eso está en la calle Guayajajal Con Guayuvín Ok En los ríos Sí, aquí en los ríos Ok ¿Qué usted opina? Porque me dicen Que usted es parte De la mesa comunitaria Sí ¿Por qué otro problema Lucha la mesa comunitaria De los ríos Que usted es parte de ella? Bueno La mesa comunitaria De los ríos Viene desde Muchos años Luchando Por la terminación Del liceo Arroyoondo La escuela Fray Ramón Pané Lo cual Yo siempre vivo Un poco preocupada Porque lo veo La preocupación De los padres Que no tienen Ni siquiera un pasaje Para mandarlo allá Donde tienen que Trasladarse Sus niños Para coger El pan de la enseñanza Y nosotros creemos Que no terminen Esa escuela Que así van Más fácil Los niños No pueden Dejar de estudiar Esa es la escuela Que le dicen Arroyoondo Que está en la esperanza Cerca de la gallera Y la Fray Ramón Pané Exacto Me dicen que tarde En el 2013 La escuela Comenzaron a construir En la esperanza De los ríos Si Y ya avance ¿Cómo está en avance? Bueno Esa es la de Arroyoondo Los ríos Está Más o menos Un 80% Y la de Fray Ramón Pané Eso con pocas cosas Se termina Yo creo que el presidente Haga un énfasis Ahí a ver si Él es el agraciado Un complacer No esa obra O sea Usted le hace un llamado Al presidente De que termine Tanto la obra De los jardines Que la escuela Como la escuela Arroyoondo De los ríos Exacto Magnífico Santa Usted tiene simpatía Por un partido Y está organizado ¿Cuál es ese partido Y qué está haciendo Por ese partido Actualmente? Claro que sí El partido Que estoy trabajando Ahora incansablemente Es por la fuerza Del pueblo Porque queremos Que Leonel vuelva Porque Leonel Es el hombre De los pobres Es el presidente De los pobres Ya yo formé Mi dirección media Y sigo trabajando Porque sin descansar Para que quiero Tenemos el anhelo De que Leonel Sea el presidente De nuevo La dirección media ¿Qué significa Dirección media Para muchas personas Que quizá no lo sepan? ¿Qué es? Bueno eso Antes le decíamos Presidente O sea Comité intermedio Antes le decía Comité intermedio De toda dirección media Eso viene siendo La dirección Que está compuesta Por 15 presidentes Y 15 De comité de base Cada presidente Tiene 15 miembros Exacto Que es la dirección De base Exacto En total Vienen siendo Como de 150 A 200 personas Más o menos Que están bajo Su dirección ¿Qué tiempo Se la formó? Yo la formé Eso fue A partir de En mayo Terminé Magnífico Usted sabe que yo Puedo decir Que eso es Un gran logro De parte de usted Usted es una comunitaria Que está Trabajando En favor de la comunidad A través de la mesa comunitaria Fue presidenta De los vecinos Pero también usted tiene Sensibilidad política Y conciencia política Porque si no la tuviera Usted Podría ser Igual que muchos Pobladores Muchos ciudadanos Que no solamente Es que no están En los partidos políticos Sino que también Hablan malísimo En los partidos políticos Con razón o sin razón Sin embargo Usted tuvo la valentía De ser parte De la fuerza del pueblo Antes fue del partido De la liberación dominicana Y así hay comunitarios Valiosísimos Como Elena Beatriz Mamita Carmen Adelina Y otros comunitarios Que son Ahora mismo De la fuerza del pueblo Tienen su dirección Medita En la fuerza del pueblo ¿Qué usted opina Sobre eso? Bueno Yo opino Que Que nosotros Debemos seguir Hacia adelante Porque nosotros Somos una fiel luchadora De nuestro partido Con Leonel Fernández Yo vengo Rodando Desde San Cristóbal De una comida Que le llaman El comer Estudié En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Una licenciatura En ciencias secretariales De ahí Me fui a trabajar En el Instituto Agravio Y estoy Dedicada en lleno A los trabajos comunitarios Magnífico Ahí fueron las palabras La exposición De Santa Melenciano Dirigente comunitaria Y dirigente De la fuerza del pueblo Donde ella plantea Que aunque es comunitaria También le dedica tiempo A la familia A los vecinos Y a que El líder Leonel Fernández Que es presidente De la fuerza del pueblo Vuelva otra vez Al solio presidencial Ella Como dijo ella Esa es la simpatía De ella Y Tanto Lo comunitario Como la vida política Ella la Ella la mezcla O la trabaja Sin Desviar la atención En que una cosa Es luchar por la comunidad Y otra cosa es La faena política Que en algunos momentos Se vincula Pero bien está consciente Que cuando está Luchando por una Cosa comunitaria Es un objetivo Comunitario Y cuando está Buscando los votos A favor de la fuerza del pueblo Es buscando los votos De la fuerza del pueblo Es una entrevista Interesante De Santa Y la verdad es que En cualquier momento La vamos a invitar Ha sido la entrevista Con Santa Valenciano Dirigente comunitaria Dirigente de la fuerza del pueblo Volvemos En breves segundos De la fuerza del pueblo 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 Arquid La fuerza del pueblo De la fuerza del pueblo